Les voy a contar un poco cómo nace Santa Gula. El lugar donde estoy era de mi familia. Mi abuelo, Merlo, Alcides Merlo, que es muy conocido fue. Luego estuvo mi papá. Ellos se dedicaron mucho a la pastelería toda la vida. Bueno, yo no me dedicaba a eso. Siempre me dediqué a la gastronomía, pero siempre en un bar, en otro. Siempre trabajando en esto. Bueno, mi padre lamentablemente no pudo más trabajar. Y bueno, decidí darle forma con lo que yo hice toda la vida. Y a ver qué podía salir, viste, dentro de lo que es gastronomía. Así que bueno, le di forma y emprendí el negocio de comidas rápidas. ¿Y por qué el nombre? Bueno, el nombre fue medio raro, en realidad. Porque, viste, como cada cosa nueva, viste, lo que hace un hombre que quede, que llega preguntando, viste, de un lado o de otro. Bueno, primero surgió gula, primero surgió gula, me cerraba y no me cerraba. Y bueno, hablando con amigos, bien conocidos, uno de ellos me dijo, muy loco, no le pones santa gula. Y la verdad que bueno, de una arrancamos el nombre santa gula, porque son dos significados opuestos. Santa gula. Perfecto. O sea, estaba bastante, me gustó. Perfecto. ¿Y cómo se prepara la comida aquí? ¿Cómo se elabora? Bueno, nosotros hacemos toda, es una roticería, en realidad mucha gente le dice roticería, pero en realidad es más comida rápida, viste. Es más comida, más aguchería. Tenemos algo de roticería, tenemos algo de roticería, pero nos dedicamos un poco más a lo que es pizza, lomo, hamburguesa, lo que es sándwiches, tenemos gran variedad. Después hacemos empanadas, tartas, todos los derivados de la roticería, pero es más, más como comida de bar, digamos. Bien. Que es lo que yo siempre hice en realidad. Y se destacan por ser todo casero, lo fabrican todos ustedes. Sí, sí, lo que hacemos nosotros son los pases, que en realidad son los panes, todo lo que es harina, trabajamos, las pizzas las hacemos nosotros, los panes los hacemos nosotros, la hamburguesa, o sea, es más artesanal. Bien. Lleva un tiempo. Eso se llama la mise en place, es lo que se le dice en la gastronomía. ¿Y cuál es la comida, qué es lo que más consume la gente de aquí de Santa Gula? Bueno, es parejo, viste. Ahora viene el frío, tenemos pastas, la gente come pasta, que también son caseras, son artesanales, que lo hace una de las chicas que trabaja acá, que estuvo mucho tiempo vinculada al negocio. Y la verdad que me gusta, es conocida. Y lo que es lomo, bastante, pizza, lo que es anguchería, es parejo, pero más todo el que está en el tope, digamos, lo que es lomo, hamburguesa. Y si vos tenés que decir cuál es la especialidad de la casa, cuál sería. Sí, es un tema, eso. Pregunta difícil. Sí, es una pregunta difícil. Yo diría que el lomo es muy, se hizo como conocido. Por lo menos lo que, la respuesta que yo tengo de la gente que lo consume, cuando me ve, gente conocida, cuando puede hablar conmigo, me dice, loco, el lomo. Después es bastante complicado definir, pero el lomo, creo que el que está más arriba. ¿Y qué día de la semana la gente por ahí pide más? ¿Cuál es el día donde no quieren cocinar tanto? Sí, hoy, viernes a la noche. Perfecto. Porque, bueno, sábado también, los fines de semana es donde más se consume. Después, los jueves ya arrancan, con los jueves ya por ahí. Ahora cambió mucho, viste, el tema de la pandemia, cambió los consumos. Cuando la gente no se junta, es como cuando empezó la pandemia, nosotros dejamos de vender todo lo que es gastronómico. La gente se cocinaba más en la casa. Después, es como que se empezaron a relajar un poco más, empezaron a salir, volvimos y ahora otra vez, con el problema que hay ahora, se nos bajó un poco el consumo. No es porque hacemos algo mal. ¿Disminuyeron las ventas entonces durante la pandemia? Es relativo, viste, en el promedio del mes no cambia mucho, pero lo que cambiaron son los días. En los viernes, en los sábados, que son más fuertes. Los días de semana la gente no sale, porque está mal en la casa. La gente nos vino a buscar ahora por la pandemia. Eso cambia un poco. ¿Y qué otros cambios sufrieron por la pandemia? Bueno, sufrimos a lo que el negocio, yo en particular, te digo, y todos los chicos que yo conozco de la astronomía, que nos llevamos todo bien. Tema de delivery, entrega, ataque away, ante nosotros, la mayoría no teníamos. No, o sea, no teníamos, tuvimos que poner más gente, vehículos. O sea, tuvimos que adaptarnos, si no, nos vendíamos. La gente no puede salir, eso lo tenemos que llevar. Pasamos a ser como medios esenciales en lo que es el negocio, en lo que es el rubro. Martín, para cerrar esta nota, contanos, ¿dónde se encuentra Santa Gula para el que no sabe? Y en las redes también, ¿cómo se encuentran para pedir? Dale. Estamos, como todos los conocen, en el 25 de mayo, acá es San Martín. La dirección es 594, pero más la conocen como Apacito de San Martín. La red social es Santa Gula en Instagram y Santa Gula en Facebook. Y los teléfonos tenemos un fijo que es 423 430 y tenemos un contacto del celular que es 50 8282, muy fácil.